sufrir y aquí que se me apagó pues aproveché para para detenerme y vamos a grabar un poquito no empecé a grabar desde el principio porque como casi siempre esto fue una locura y se me ocurrió rápido venir hacia acá qué idea me daban ganas de irme al cerro de culiacán pero ya es tarde a la próxima el cerrito del culiacán se ve allá en frente casi no se aprecia pero bueno yo sí lo veo nos vamos a conformar hoy con el llano de los lobos sí señor de guanímar o para el mundo hasta la coquita y vamos a ponerle la cámara al casco para ya nos gustó que le vamos a hacer el casco los lentes y el pobre estuche de la gopro que enseguida continuamos con la gente tan mierda que nos quiere aplastar de viaje a las estrellas y amarte de olvidar nuestros problemas tan punzantes contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra la tierra toma mi mano y vámonos de aquí toma mi mano y vámonos de aquí toma mi mano y vámonos de aquí ponte tu suerte al riz y comencemos a oír y il Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Esto es Guanímaro A veces no es lo que hay atrás de donde vas A veces simplemente es el camino que quieres disfrutar Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más que tú y yo